Ha finalizado la decima octava edición de la clásica Nacional Alcaldía de Anapoima que se realizó durante tres jornadas en el departamento de Cundinamarca. La última de ellas es una contralor individual entre las poblaciones de Tocaima y Anapoima, 25 kilómetros de distancia, con premio de montaña en el Alto del Copial. Y estuvimos acompañando en su accionar al pedalista español Oscar Sevilla del equipo EPM Tigo Une Área Metropolitana, quien es un gran especialista en esta modalidad y además ya había ganado varias veces esta contralor individual. La conoce muy bien, siempre Oscar practica por estos terrenos, teniendo en cuenta que él vive en la ciudad de Bogotá. Oscar es un gran profesional, un gran ciclista y lo ha demostrado en esta clásica donde ha ganado dos etapas y ha sido líder durante las tres jornadas, ratificando el buen momento que pasa porque viene de ser campeón también de la Vuelta al Valle, campeón por equipos en la contra de lo que se realizó en el campeonato nacional del departamento de Boyacá. Así que ha comenzado con pie en derecho el español esta temporada 2016. Ahí vemos cómo mueve una multiplicación bastante alta, 54 dientes adelante y 11 atrás y mantiene un ritmo muy regulado. Al final Oscar entonces consigue por quinta vez el título de la clásica de Ana Poima que se cerró este viernes en el centro del país. Digo Une, felicitaciones por un nuevo título en la clásica de Ana Poima. Muchas gracias Fabio, la verdad que muy contento en sumar un nuevo triunfo en mi palmarés. La verdad que un trabajo de tres días muy importante, una carrera que una vez más, no solamente mía, sino de todo el equipo, de todos los compañeros, creo que es clave la unión, el trabajo que tenemos entre todos. Creo que el de ayer corredores como Weimar, como Suárez, como Yola, Oscar, todos, se sacrificaron por mí y bueno, hoy no podía fallarle, como siempre he dado todo lo que tenía, intento hacerlo lo mejor posible y gracias a Dios han dado las cosas. Creo que estoy muy contento. Se sigue trabajando con ilusión, con ganas, con satisfacción y bueno, creo que estos resultados es el fruto del trabajo y la moral para seguir trabajando. La crono, cuente cómo estuvo. Bien, una crono que ya conocemos, ya la he ganado cuatro veces más o menos los tiempos. Soy muy metódico con desarrollos, con el viento, con la aerodinámica y bueno, ya sabía dónde tenía que apretar, dónde tenía que regular. Obviamente se sufre mucho, es una disciplina que es de sufrimiento, de concentración, pero bueno, creo que tenía más o menos el punto cogido. He regulado bastante al principio, al final me he sentido muy bien y bueno, la verdad que teníamos la novedad de la última llegada a la meta, que era diferente como la vez pasada. Y bueno, la verdad que afortunadamente muy bien, sin ningún contratiempo, sin ninguna avería y la verdad que muy feliz de un nuevo triunfo. ¿Tres días siendo protagonista? Sí, la verdad que sí, no solamente yo, vuelvo a repetir, mi equipo, EPM, UNETI, Guadal Metropolitana, creo que todos son protagonistas, somos un gran equipo, una gran escuadra, compañeros, ante todo amigos y creo que es la clave, la unión que tenemos, la manera de trabajar, la manera de disfrutar, la manera de saber perder, de saber ganar, creo que eso es clave y creo que en el equipo tenemos todo eso, hay un gran ambiente, tenemos un gran grupo y la verdad que da sido a gusto. ¿Ahora qué viene para usted? Descansar un poquito y bueno, estamos viendo si vamos para Vuelta a Tolima o Fusa, una u otra, vamos a ver cómo va, la preparación va bien para la Vuelta a Colombia, no queremos pasarnos, no, estoy bastante bien de forma, ya demostré en el valle y aquí y ahora pues la verdad que voy a hacer un poquito parón, pues parón, ciclista, no es pararme, sino levantar un poco el pie, hacer un poco de gimnasio y ya pensar en la Vuelta a Colombia.